protocolo de... está pensado para transferir información para transferir información desde un... entre diferentes máquinas, por así decirlo pensado ya en eso ¿eso qué significa? que va a tratar de enviar lo mínimo de información o sea, toda información adicional extra va a tratar de quitar eso esto mencionando a cómo es HTTP HTTP, si se acuerdan de Infra1, es un protocolo en el cual envía los datos a través de... a través de... hasta HTTP 1.1, después ya en HTTP 2, 3 y 4 ya ha cambiado envían los datos de forma binaria como lo hace MQTT MQTT envía los datos de forma binaria bien, dentro de este protocolo, como ya comentamos está basado en lo que es la arquitectura de... de suscripción de Publish and Subscribe, este modelo en el cual existe una entidad que es... los... existen diferentes tipos de tópicos en una... en un server yo me suscribo a esos tópicos y también yo publico a esos tópicos no necesariamente tengo que suscribirme a un tópico para publicar eso vamos a verlo en la práctica por ejemplo cuando... no sé... tengo un modelo a nivel de tópicos una casa por ejemplo, no sé... entonces... puedo modelar y decir... bueno... está... esto lo vamos a comentar en un... en un ratito el modelado... trabaja en la capa de aplicación del stack TCP y P... o sea que... ya... estamos funcionando en capa 4... ya... perdón... usa capa 4 y las... y las superiores... para intercambio de información... bueno... está pensado para tratar de utilizar lo... me... y consumir lo menos... ancho de banda posible es por eso que es óptimo este protocolo por ejemplo, cuando estamos trabajando con dispositivos que se conectan a un... a un medio a bajas velocidades, ¿no? por ejemplo, imagínense lo que hemos mencionado en ejemplos de un sensor un sistema de riego, por ejemplo que esté en el campo bueno... ese microcontrolador se va a conectar... no se va a... por lo general no se va a conectar a una red de alta velocidad sino que se va a conectar a un 3G, por ejemplo este... en donde tiene un ancho de banda bastante reducido y este protocolo... utilizar este protocolo... lo que nos garantiza es que vamos a... bueno... está pensado para eso está pensado para consumir el menor ancho de banda posible y bueno... intercambiar información... este... lo más... íntegra posible, ¿no? que no sea... no va a ser... no se va a modificar esa información bien... eh... bueno... este modelo de publish and subscribe tengo tópicos... modelo una estructura del tipo árbol puede ser tipo un grafo, por ejemplo, el topic... la estructura requiero de un servidor este servidor, que es el que va a implementar la solución de... el que va a implementar el protocolo MQTT que me faltó agregar el RFC lo voy a buscar después por ahí este requiere... bueno... este servidor se le llama broker broker MQTT ¿qué implementa el broker? bueno... internamente una base de datos en el cual... eh... estructura el... cada uno de los tópicos que yo vaya creando ahí... también puede verificar la conexión de los usuarios por ejemplo... que la sesión... bueno... que vaya con un determinado certificado este... que los... que no cualquier usuario se pueda conectar sino que pase por una etapa de autenticación en donde se valide su usuario y se reconozca que realmente es quien dice ser y bueno... cuando hablamos de usuario de un broker no necesariamente estamos hablando de una aplicación que se conecta sino que estamos hablando de dispositivos que puede ser un PLC, puede ser un PIC, puede ser un Arduino puede ser cualquier otro microcontrolador cualquier otra máquina incluso puede ser un PC también puede ser que ustedes, no sé... tengan un servidor o un sistema en el cual tengan que intercambiar información con otro... con otra computadora o con otro... con otra máquina y bueno... puedan implementar este broker para ese intercambio de información el broker que tiene internamente gestiona las sesiones, ¿no? a bajo nivel registra que... quién se suscribe a qué tópico y cuando alguien publica un determinado tópico se encarga de notificar a todos esos clientes que están suscriptos a un tópico bueno... acá podemos ver una imagen donde tenemos nuestro servidor nuestro broker de MQTT y después tenemos diferentes tipos de clientes por ejemplo puede ser un sensor un sensor de temperatura una termocupla por ejemplo un termistor en el cual un... también puede ser bueno... cualquier tipo de sensor que lo que va a ocurrir es que no va a tener ninguna lógica no va a tener ningún microcontrolador que haga algo con esa información sino que lo único que va a hacer es un dispositivo en el cual detecta la señal de entrada dependiendo de cómo se esté sensando si es a través de una diferencia de potencial a través de una tensión si es a través de bueno... algún comportamiento físico o químico que genere una señal en ese sensor por ejemplo imagínense un recipiente ¿no? y en ese recipiente ustedes quieren detectar los niveles de niveles de agua por ejemplo ¿no? niveles de un fluido lo que podrían conectar es lo que podrían agregar en ese recipiente diferentes sensores que determinen cuando el recipiente está a un determinado nivel cuando supere ese umbral por ejemplo o podrían agregar una espiral de cobre por ejemplo también en el cual esa espiral de cobre cuando el agua dependiendo del nivel que tenga le pegue a esa espiral de cobre se va a generar alguna determinada resistencia asociada a ese nivel bueno este puede ser que ese sensor o en realidad el sensor no debería de tener por ejemplo un microcontrolador que haga algo ¿qué va a hacer el sensor? detecta convierte esa señal de entrada lo como hemos visto los sensores generan una salida que es bastante es una señal una tensión bastante pequeña eso hay que amplificarlo entonces puede ser que el sensor tenga esa etapa de amplificar y después bueno mediante algún protocolo notifique a una central ¿no? entonces ¿qué podría ocurrir? que este sensor no sé tenga una tarjeta inalámbrica o tenga una tarjeta Ethernet por ejemplo o un cable que que podamos implementar por ejemplo el protocolo OneWire o el I2C por ejemplo entonces con esos protocolos yo puedo notificarle a a un a otro a otra entidad de esa conexión de esa comunicación para que se encargue recepcionar esos datos y bueno y hacer algo entonces esa es un poco la idea de la arquitectura Publish and Subscribe utilizando un broker de MQTT que el sensor tenga un mecanismo tenga un medio para que notifique mediante MQTT o sea que ya hay ese sensor que tiene que incorporar un TCPIP tiene que tener el stack TCPIP incorporado ¿para qué? para que se conecte a una red y notifique mediante TCPIP al broker el dato que él quiere enviarle entonces el sensor acá podemos ver que existen diferentes tipos de clientes que se conectan al broker y acá podemos ver que el sensor lo único que va a hacer es va a publicar un dato en un determinado tópico del broker por lo general yo voy a configurar eso y decir bueno este sensor me va a publicar no sé este sensor está en la segunda planta de una casa en tal habitación por ejemplo tiene determinado código por ejemplo no sé luz le agrego la luz no sé y un número bueno eso yo lo tengo en un mapa bien identificado en donde va a estar entonces ¿qué puedo hacer? que ese sensor publique en el tópico correspondiente entonces después todas las aplicaciones o todas las pueden ser aplicaciones pueden ser otros microcontroladores que se suscriben a eso por eso acá tenemos estas flechas de suscribirse cuando se suscriben a esos a ese tópico en específico cuando el sensor publique un dato ese tópico va a notificarle a todos aquellos que se hayan suscrito todos esos clientes que pueden ser una computadora puede ser un servidor puede ser una computadora común y corriente un laptop una tablet cualquier dispositivo que se conecte a la red y tenga alcance al broker ya asumimos que hay red contra ese broker y bueno cuando el 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 cliente por ejemplo un sensor por ejemplo publica un dato en este canal el broker va a publicar ese dato de ese tópico a todos aquellos clientes que están suscritos a ese tópico bien es como es bastante similar a lo que es el patrón o el observador observer que está pendiente de una determinada instancia para aplicar algún cambio o generar alguna notificación entonces bueno veamos un ejemplo típico esto bueno depende de cada de cada lugar de cada sistema de de cada lugar físico donde vayamos a implementar esto podemos modelarlo de una forma u otra o sea organizar este tópico no tiene por qué ser este puede tener cualquier otra estructura pero un ejemplo de esto podría ser tenemos un tópico que se llame la casa o el número de la casa por ejemplo después tenemos dos dentro de la casa están relacionados dos tópicos más que son la planta uno y dos y dentro de cada planta tenemos las habitaciones donde tenemos la cocina el living el baño y así con la segunda planta también y en cada una de esas habitaciones podemos tener determinados tipos de sensores por ejemplo un sensor de gas bueno pueden ser sensores o pueden ser por ejemplo yo puedo tener conectado ahí algún un relé por ejemplo imagínense entonces para accionar ese relé no sé prender las luces por ejemplo el prender las luces es accionar algún interruptor ese interruptor que en el lugar físico es un es un interruptor un pulsador yo eso lo puedo sustituir por un relé lo único que hago es desarmo ese ese interruptor o veo el cablerío ahí conecto el relé a esos cables y bueno cómo puedo cerrar ese contacto presionando el pulsador o mediante el relé también entonces de esa forma yo puedo este puedo agregar a cualquier lugar no a cualquier casa la posibilidad de controlar esa luz de manera remota véanlo siempre de que un pulsador es en el caso del pulsador es un medio mecánico en el cual internamente cuando se presiona o cuando se presiona se cierra un dos contactos y bueno esos dos contactos lo puedo cerrar también mediante un relé por ejemplo un relé que tenga como estado de reposo normalmente abierto entonces cuando acciono el relé cuando energizo la bobina se genera el campo magnético se acciona el relé se cierran los contactos bueno y a partir de ahí puedo accionar ese ese relé esta es una forma solamente un ejemplo de cómo podría modelarse un tópico una estructura de de tópicos y bueno internamente ¿qué ocurre? es un protocolo que está orientado a la conexión es un protocolo que va sobre TCP o sea que tengo una etapa inicial en el cual esto no es como un UDP por ejemplo que envía el dato sin necesidad de tener un acuse de recibo si de la otra parte está disponible entonces lo primero que se hace es establece la conexión bueno se conecta y una vez que se conecta el broker lo que hace es genera un acuse de recibo te conectaste correctamente bueno te notifico que te conectaste bien luego lo que bueno acá podemos ver que tenemos el broker por un lado después tenemos dos clientes que se van a conectar contra el broker y bueno el cliente A se va a suscribir a un tópico que se llama temperatura barra roof y lo que va a hacer es que una vez que se suscriba a ese cliente cuando le llegue un nuevo dato al broker a ese tópico se lo va a notificar a ese cliente como podemos ver acá en este instante esto es como si fuera un instante como si fuera el tiempo cuando el cliente B notifica en este instante no sé imagínense que el cliente B es el sensor que está publicando ese dato cuando notifican este tópico que el dato es de 25 grados bueno el broker va a tomar que en ese tópico el cliente B notificó que eran 25 grados entonces después va a notificar a todos aquellos que estén suscritos a ese tópico en este caso el cliente A estaba suscrito entonces lo que va a ocurrir es que el broker va a enviar al cliente A ese 25 eso es ese dato del sensor después el cliente A publica por ejemplo un dato en ese mismo sensor en ese mismo tópico perdón que ahora es de 20 grados por ejemplo entonces bueno el broker ¿qué va a ocurrir? como el cliente B no está suscrito a ese tópico no va a recibir ese cambio entonces puede bueno lo que va a hacer es que este este 20 nunca le llegue al cliente B porque el cliente B lo único que hace es enviar el dato solamente a ese tópico específico entonces bueno el esto también tenemos que gestionar por ejemplo esto lo hacemos ya a nivel de permisos ¿no? de qué cliente puede publicar en qué en qué lugar por ejemplo esto imagínense el cliente B es el sensor y el cliente A es no sé yo haciendo prueba en mi entorno de desarrollo ¿no? de testing tengo que ver en ese caso si lo llevo a producción ¿no? que solamente fulanito con tal identificador pueda publicar en tal tópico que no cualquiera lo pueda hacer o agregar un certificado ahí en el medio bien después el cliente bueno una vez que el cliente hay que tener en cuenta de que hay un evento que es desconectar una vez que el cliente se desconecta de un tópico no va a recibir ningún cambio de eso eso bueno se cierra esa conexión no va a haber ningún ningún evento ahí que que ocurra que reciba nada bien como pueden bueno si comparamos MQTT por ejemplo con otro protocolo que ya es conocido HTTP tenemos diferentes tipos de arquitectura ¿no? en el caso de HTTP utiliza un modelo cliente-servidor en el caso de MQTT utiliza el modelo de Publish and Subscribe tenemos que tener un broker en el medio este no necesariamente el servidor o sea no existe el servidor que está escuchando un número en un puerto a que lleguen las peticiones los requests ¿no? como en el caso de HTTP acá primero se tiene que suscribir el cliente a un tópico y después empieza a recibir información bueno el protocolo me quedo acá mal pero va por TCP MQTT y bueno HTTP puede ir por TCP puede ir por UDP yo puedo utilizar HTTP no solamente como hicimos el sistema operativo para enviar datos por ejemplo desde un navegador a un desde un servidor web a un navegador también puedo utilizar cualquier otra aplicación que requiere intercambiar datos entre dos equipos por ejemplo respeto el formato del request y del response y eso lo puedo utilizar en cualquier lugar bueno el formato o el tamaño de mensaje es pequeño en MQTT tiene solamente dos bytes para el encabezado y en HTTP bueno no me acuerdo ahora del el tamaño específico pero son muchos más que dos que dos bytes para recibir información después el formato del mensaje es binario ya está codificado de manera nativa en binario en cambio en HTTP esto siempre hablando de HTTP hasta la versión 1.1 HTTP 2 ya es binario también y bueno soporta de manera nativa seguridad a través de SSL a través de TLS en cambio HTTP no soporta seguridad para eso tengo que implementar HTTPS que es el soporte de seguridad a HTTP pero de manera nativa HTTP no incorpora ningún mecanismo descifrado en cambio MQTT ya lo tiene de manera nativa bueno también acá dependiendo de la arquitectura que tengamos ¿qué es lo que nos dice esta tabla? de que ya lo hemos mencionado hace un par de clases yo tengo un dispositivo que consume de una batería y para enviar información utilizo HTTP bueno esa batería va a durar mucho menos que si yo utilizara MQTT ¿por qué? porque voy a estar requiriendo menos energía para hacer el intercambio de información después existen topologías en el cual yo puedo encapsular un protocolo en otro por ejemplo WebSocket puede ser que en cierto lugar de una organización solamente se permitan las conexiones a través de a través de MQTT y no se permitan las de WebSocket bueno puedo encapsular WebSocket sobre MQTT y puedo encapsular puedo hacer la inversa encapsular MQTT a través de WebSocket eso me va a consumir mucho más energía obviamente que no es óptimo si tengo dispositivo alimentándolo con una batería pero en algunas topologías en algunos tipos de sistemas para incorporarle esta capa de comunicación puede ser que yo quiera encapsular este protocolo en otro y bueno esto me el protocolo ya de manera nativa lo soporta eso bien dentro de los brokers tenemos una cantidad de MQTT recuerden que el broker es el quien lleva adelante la administración de cada tópico que gestiona quien publica en qué cliente se suscribe a tal tópico qué cliente publica en tal tópico se encarga de que la transferencia de información sea lo más simple posible bien y bueno existen unos brokers que son los más conocidos son son libre Mosquito es uno de los brokers que usamos en esta asignatura que es este es open source es bastante bueno está desarrollando C Mosca es otro broker también que se incorpora a Node.js eso tiene la posibilidad de que mi aplicación en un puedo generar un proceso aparte que instancie esta librería y tenga mi mi escada por un lado y un broker de MQTT en otro proceso en la misma aplicación a veces si la aplicación es pequeña puede ser necesario capaz no es necesario levantar una instancia de un broker específico sino que lo puede hacer desde la propia aplicación después MQTT es un MQTT net es un broker que está pensado para utilizar es un es el broker la implementación del broker para utilizar en C Sharp con el framework .net y HBMQTT es un broker que es lo mismo Mosca se utiliza para Node.js MQTT net para framework .net y este broker HBMQTT se utiliza para Python puede ser que yo en una aplicación necesite levantar una instancia de un broker bueno en vez de estar armando otro servidor otra instancia etc en otro lugar lo puedo hacer desde la propia aplicación obviamente que esto en tengan en cuenta que en el internet de las hablando hablando del internet de las cosas vamos a tener cientos miles de sensores dispositivos que van a estar reportando a veces no está bueno sobrecargar un único una única instancia de aplicación y también de broker a veces no está bueno eso y bueno lo mejor es un servidor aparte implementar otra instancia solo para MQTT lo mismo que con WebSocket también nosotros usamos WebSocket con Socket.io en la misma aplicación multiplexando los datos de HTTP y WebSocket pero si tengo una mayor cantidad de demanda mayor cantidad de sesiones capaz que capaz no es mejor que independice de esa instancia que lo ejecuten otro servidor bien bueno el broker que vamos a estar utilizando nosotros es Mosquito está desarrollado por la comunidad Eclipse es bastante activo este broker bueno es open source se usa mucho en el ámbito de el ámbito maker en el ámbito de de lo que es Arduino y bueno las Raspi también bueno cualquier tipo sistema embebido también porque tiene una ventaja que es que consume muy pocos recursos está desarrollado en C es multiplataforma cuando hablamos de multiplataforma es que soporta diferentes sistemas operativos lo puedo ejecutar en Windows lo puedo ejecutar en Linux lo puedo ejecutar en una arquitectura ARM lo puedo ejecutar en una arquitectura x86 AME64 MIPS en múltiple arquitectura y eso es lo que me permite que lo pueda ejecutar por ejemplo si tengo una pequeña aplicación no sé y una decena de sensores o cientos de sensores también ahí se mide la cantidad de recursos que tenga no también la mayor cantidad de sensores más recursos va a consumir pero lo puedo utilizar por ejemplo para gestionar esos sistemas para controlar los tópicos de un sistema que estemos desarrollando bien está programado en C multiplataforma bien la instalación en el caso de Linux esto no lo van a hacer ustedes porque el broker ya está implementado en esta asignatura siempre ya tenemos una instancia de mosquito ejecutándose entonces bueno si lo fueran a instalar mosquito y mosquito clients lo bueno lo que deberían hacer es en sus máquinas en sus VM si quieren para no instalar en sus en sus máquinas instalar no mosquito porque esto ya es instalar el broker sino que instalar el cliente solamente entonces con el cliente implementado yo que puedo hacer hacer peticiones a un broker me puedo suscribir a un tópico desde una pestaña en otra pestaña me puedo publicar en ese tópico y ahí puedo ver el intercambio de información para bueno simular lo que podría ser un sensor bueno o un evento y para verificar la aplicación que estemos haciendo bien los clientes bueno existen dos comandos que es mosquito sub que es para subscribe a un tópico de paso con el argumento menos h el nombre del broker en este caso este broker es el que nosotros tenemos implementado y menos t es el nombre del tópico el que nos suscribimos y después lo que podemos hacer es publicar en ese tópico acá ya me estoy estoy verificando de que el broker funcione de la manera correcta este comando el primero se queda escuchando en ese tópico que voy a ver en el standard output de la terminal voy a ver toda la información que se publica en ese tópico y en el segundo comando lo que hace es publica en un determinado tópico para eso le paso como argumento el hostname el nombre del broker y le paso como el argumento menos m que es el dato que voy a enviar el mensaje que voy a enviar a que tópico bueno le paso con el argumento menos t que va a hacer este comando que va a publicar en el standard output de este comando el mensaje prender eso mismo eso lo hicimos a nivel de mosquito client eso mismo lo puedo hacer a nivel de node existe una librería que es mqtt.js que es un cliente de mqtt entonces para eso clona bueno lo instalan desde npm install y acá podemos ver la cadena de conexión de esto esta cadena de conexión lo que hace es bueno se conecta al broker invoca el evento connect cuando se conecta al broker que eso significa que el broker lo atendió y le envió el acuse de recibo se va a suscribir a este tópico y después bueno si no hay ningún error suscribiéndose va a publicar esto es un ejemplo el hola mundo del publish and subscribe de mqtt.js y después hay un evento que dice bueno cuando me llegue un mensaje entro a este evento y acá bueno en consola imprimo el tópico del que proviene ese evento y el mensaje bueno el ejemplo este ya esta presentación ya está en la en la plataforma es ejecutar es instalar esto y hacer la la ejecución y bueno queda el ejercicio que está en la plataforma les voy a mostrar acá porque entro en un mit ahora en un minuto en la plataforma van a tener que implementar hay un ejercicio hay un ejercicio que dice ejercicio 1 grapper de no djs bueno un poco de letra como hemos trabajado durante el semestre simulando los mcu con el software simulid sabemos que simulid nos incorpora la posibilidad de agregar un módulo de networking a cada mcu en su lugar incorpora una conexión word para que podamos comunicar el entorno simulado al exterior mediante un puerto serie físico o virtual en este ejercicio se deberá implementar un grapper de no djs para traducir las peticiones que llegan de nuestro grapper backend mediante el puerto virtual de simulid a nuestro broker mqtt el broker es el que vimos en el slide de esta manera el grapper se conectará a un tópico de nuestra preferencia y enviará ahí toda la información que recibe del mcu simulado con simulid un poco como es el diagrama de conexión tienen en simulid ejecutando un entorno de simulación mcu enviando datos a un puerto serie virtual ese puerto serie virtual se conecta al grapper con la librería de serial port que ya hemos estado utilizando y esa aplicación de node no va a tener ningún frontend eso solamente va a ser un backend lo que va a hacer es va a recepcionar un dato que recibe por serial port y lo va a enviar al broker a través de mqtt ese sería el ejercicio 1 y el ejercicio 2 es implementar un pequeño circuito en simulid el cual consta de un pulsador y un led si se presiona el pulsador se enviará un mensaje al sistema escada esto van a ser dos sistemas de node uno ejecutando el grapper que ya lo hicieron anteriormente que es esta parte simulid enviando datos por porto serie al grapper de nodejs y ese grapper enviando datos por mqtt al broker y en otro sistema en otra carpeta en otro puerto puede estar en el mismo pc lo que va a recepcionar se va a suscribir al tópico que envía este grapper de node ese dato del pulsador y bueno se va a suscribir a un tópico también y desde acá mismo yo puedo enviar un dato y decir bueno prender led apagar led y eso se tiene que reflejar en simulid bueno vayan generando la carpeta vayan compilando eso y vayan empezando a adelantar todo lo que puedan en este en este ejercicio bien vamos a hacer una prueba con este que tengo tenemos si vamos a dividirlo en dos paneles a esto y vamos a hacer una prueba bueno primero sin usar node no vamos ah no tengo mosquito constelado que bien lo primero que vamos a hacer es un el hola mundo de esto no saliendo de node porque puede ser que tenga algún problema a nivel de código desde node entonces vamos a hacerlo usando los propios clientes esto se usa bastante para probar el broker por ejemplo o para conectar un bash script o un script de lo que sea este conectarlo a nuestro broker e intercambiar información desde ahí eso lo puedo hacer también intercambiar información en un script o en diferentes scripts a través de un broker de mqtt al igual que si digamos por http una petición con un curr o un doble de todo eso entonces bueno lo primero sería suscribirme a un tópico que sería menos h le indico el host yo en la red en la que estoy no puedo acceder con el dominio que ustedes usan tengo que acceder con la con la propia ip que es 220 0 253 y después tengo que indicar en qué tópico me voy a suscribir vamos a generar un tópico que se llame este por ejemplo casa luz 1 listo una vez que estoy suscrito a ese tópico puedo ahora publicar en ese tópico desde otro cliente no tiene por qué ser del mismo para eso hacemos mosquito bajo pub le indicamos el host 220 en mi caso 00 253 el tópico en el que voy a publicar que se va a llamar casa se va a llamar luz 1 y el mensaje que voy a enviar que le voy a enviar un dato que sea por ejemplo prender cuando le de enter mosquitos me faltó una t bien cuando demos enter vieron que en mi estándar output del del cliente que se suscribió al tópico me aparece el texto prender y bueno y este cliente hace un publish en ese tópico de ese broker envía este mensaje o sea hace el publish de este mensaje y cierra la conexión o sea esto lo podría ejecutar de vuelta cambiarle el dato que sea apagar en vez de prender y bueno acá puedo ver que eso se ve reflejado entonces que puedo hacer también puedo instanciar en otra ventana el código de mi aplicación que esto se llamaba tip isc esta es la 4 a mi también me funciona profe bien entonces ahora lo que tenemos que verificar es el código desde el lado del cliente para eso desde el lado de node vieron que node es un cliente también del broker entonces ahora lo que hacemos es en el código de node lo que voy a hacer es me voy a suscribir a ese mismo tópico que tengo los clientes que es casa luz 1 me voy a suscribir a ese tópico voy a modificar el tópico que sea casa mi luz casa luz 1 y le va a enviar un dato a ese tópico y después va a quedar esperando en ese tópico que se en todos los tópicos que se estén suscriptos por eso tenemos que ver que en la función connect nos suscribamos a cada tópico que nosotros necesitemos en ese cliente entonces bueno una vez que esto está en ejecución vamos a ejecutarlo a esto vamos con un npm start vamos a ver que se va bueno acá no me va a funcionar porque tengo que modificar el dns por la ip porque estoy dentro de la red interna donde está este host 253 y listo ingreso acá bueno acá podemos ver que se suscribió a este tópico este es el es este este console log que aparece acá ¿no? este una vez que me llega un mensaje publico el tópico en el que me llega el mensaje y publico el mensaje entonces ahora que estamos ejecutando acá por ejemplo estamos suscritos al mismo tópico que está suscrito este cliente de mosquito sub acá podemos ver que se imprimió el mensaje que envió el cliente de node que se conectó entonces ahora yo acá podría enviarle un mensaje que sea apagar por ejemplo acá podemos ver que el cliente de consola recibe el mensaje que se llama apagar y también el node el node recibe ese mensaje ingresa a este segmento de código imprime el tópico e imprime el mensaje entonces acá es lo que podemos ver acá imprime el tópico imprime el mensaje que se recibe a ese tópico entonces por ejemplo yo podría también enviar otro mensaje acá que sea no sé podría enviar hasta un ya hizo un xml lo que quiera pero podría mandarme un mensaje que diga hola desde la línea de comando le damos enter y listo este cliente recibió la información y el cliente del node también cuando llegó un evento al tópico que se suscribió ese cliente se ingresa a esa función on message que es esta se imprime el tópico bueno acá que podría agregar de código decir bueno si me viene acá este es el hola mundo de esto acá esto se suscribe a un único tópico y publica un mensaje de bienvenida a ese tópico que es este hola tópico en este tópico pero yo podría acá agregarle otro evento más por ejemplo bueno suscríbete ahora a otro evento que diga en vez de en casa luz 1 bueno suscríbete a por ejemplo no sé el tópico que llame botón 1 y bueno si querés dar un mensaje inicial en ese tópico hola tópico botón 1 por ejemplo entonces el cliente se suscribe a cada tópico y cuando le llega un mensaje yo acá lo que puedo clasificar es bueno de que si tengo múltiples si este cliente está suscrito a múltiples tópicos puedo clasificar ese tópico acá sería cargar código o sea hacer un condicional que diga bueno si llega un dato a tal tópico hago algo por ejemplo recuerden que esto yo lo puedo lo tengo que relacionar o lo tengo que emitir este sería bueno un cliente suscrito a un tópico ustedes lo que tienen que hacer es en el ejercicio en la primer parte es por ejemplo habilitar el puerto serie acá tengo la línea tengo que ejecutar el script acá vamos a invocar otra pestaña que ejecute el script que es iniciar virtual com y listo queda ahí el script que hace este script tengan en cuenta el contenido de esto lo que hace es invoca la aplicación socat para crear un puerto virtual que va a estar en un archivo que se llama virtual 1 en un extremo y en el otro extremo en un archivo que se llama virtual 2 entonces que significa esto cuando yo invoco esto acá van a ver en ls que no mostraba nada pero cuando yo ejecuto esto ahora si hago un ls en mi directorio de home acá por ejemplo creo una nueva pestaña acá ls acá voy a ver que tengo virtual 1 y virtual 2 que es virtual 1 y virtual 2 son dos puertos virtuales en esos puertos virtuales es un puerto ward un extremo va a este este es el identificador del puerto y este es el otro identificador del otro extremo yo lo puedo identificar con este nombre virtual 1 y virtual 2 un extremo y otro entonces ahora para acceder a esos puertos virtuales por ejemplo yo le indico acá en el serial port le digo bueno conectate al puerto virtual 1 bien acá me conecto vamos a habilitar la librería de conexión esto recuerdan que esto lo hicimos hace un par de clases y esto nos dice que cuando se reciba del puerto serie un dato que sea cero se emite el valor actual pulsador presionado o en reposo bueno esto se emite a un frontend la idea no es emitir a un frontend la idea es en vez de hacer esto emit hacer un por ejemplo no sé imagínense que quiero hacer quiero transmitirlo a un broker de mqtt entonces yo que hago vengo acá y digo bueno si me llega un cero o que me llegue cualquier tipo de dato lo voy a imprimir en la consola pero también voy a hacer esto voy a publicarlo en algún tópico entonces lo ingreso acá cliente está accesible porque ya tengo la variable acá definida el objeto hago client.publish y le digo bueno en qué tópico bueno en casa por ejemplo no sé acá podemos crear uno nuevo que diga no sé mcu que se llame no sé simul id y que acá diga no sé arduino 1 qué dato voy a emitir en ese tópico acá en vez de este mensaje voy a enviar lo que reciba el puerto serie a string bien entonces acá podemos ver lo que recibimos del puerto serie que puerto serie este extremo que es el virtual 1 que está en este pad entonces ahora que podemos hacer bueno me abro simul id por ejemplo esto lo tengo acá profe sí entonces el arduino va a funcionar como publicador y suscriptor igual que el sistema acá sí 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 el arduino va a obviamente qué gracia tiene este arduino de poder recibir un comando mediante mqtt y que pueda no sé prender un led o apagar un led en este caso sí va a ser una comunicación direccional que va a haber miren esto por ejemplo tengo un ejemplo acá el arduino 1 vamos a agregar un un puerto serial y en este puerto serial que tengo que agregarle en port name bueno el pad del otro extremo del puerto del puerto virtual por ejemplo en node utilicé el virtual 1 bueno me vengo acá al simul id y utilizo el virtual 2 pronto ahora por ejemplo puedo tomar el id de arduino cargarle un código no sé el hola mundo de esto para dejar el ejemplo implementado tomamos un blink blink bueno bueno si este blink este blink lo que hace bueno vamos a bajarle 9600 lo configure en simul id y esto es si recibís mediante serial algo en este caso se envía un string esto lo que hace es que si podemos parciar si recibís un prender led por ejemplo entras acá e imprimí un mensaje que diga prender pero no quiero complicarlo con esto lo único que quiero hacer es que desde arduino salga un dato solamente para para ver como lo recibimos mediante mqtt entonces esto no acá acá vamos a hacer una pequeña un pequeño sketch que lo único que haga es esto imprima sería el punto print ln imprima hola desde mcu por ejemplo y hago un delay no sé cada dos segundos para no sobre descargar el ward imprime eso ese strain entonces ahora lo que hacemos es generamos esto serial a mqtt generamos la placa arduino 1 generamos el binario listo y ahora tomamos el binario desde acá tenemos arduino sería la mqtt cargamos el binario y listo le damos abrir puerto y le damos iniciar la simulación acá vemos que cada dos segundos se está enviando la información de ese mensaje esto lo podemos ver por ejemplo en una terminal ya vemos que desde acá se está enviando a ese puerto entonces ahora que nos queda bueno me voy a la terminal de node me voy a mi aplicación acá en mi aplicación el código estaba comentado por lo cual lo tengo que guardar y bueno esto que va a ser cuando me llegue un dato por el puerto serie virtual lo va a publicar en este tópico bien iniciamos npm y serialport no está iniciado esto es porque no tengo la librería no instale la librería de serialport acá bien serialport no está ah no no existe el objeto no le hice nunca un require acá bien bueno acá tenemos hola bueno tengo que corregir el tema de la velocidad esto es la velocidad que me están enviando los datos porque recuerden que esto ahora era un era un era un string esto por lo cual lo voy a tener que enviar más rápido 115200 y acá le voy a compilar a 115200 exportamos binario frenamos simulid y le cambiamos las configuraciones del puerto ahora 115200 bien acá bien verificamos ahora desde acá bien esto lo podemos solucionar acá en el puerto serie lo podemos solucionar implementando porque acá puerto serie es la instancia directa de lo que llega a este puerto lo que podemos hacer es agregar en la documentación de serial port nosotros podemos agregar un un como es el nombre que le que le llama es como un parser así es un parsea una serie acá vamos a suponer que acá agregamos el parser de readline entonces esto para qué nos sirve esto nos va a va a esperar a que esta combinación específica de caracteres se cumplan para que me imprima el dato no va a recibir de a uno los datos sino que bueno va a recibir de a uno va a concatenar y cuando llegue el delimitador ahí lo imprime entonces esto es vamos a agregar este parser acá que es la instancia del puerto y después agregamos acá el parser que se llama readline en este caso readline acá y lo que hacemos es instanciamos el parser puerto serie y le decimos que el delimitador va a ser un enter y después lo que hacemos es nos suscribimos pero en vez del puerto serie evento data al parser parser on data entonces ahora el dato me debería de llegar después de que pasa por el parser y el parser recibe todos los datos y cuando recibe un enter ahí lo lo emite el evento on data acá podemos ver ahora nos está agrego acá en el chat agrego la url eso es bastante útil porque ahora pueden pasar desde el msu string o sea no necesariamente tiene que pasar un byte pueden pasar un string y ahora node va a recibir todo el string o sea ustedes pueden mandar ahí un json un xml y bueno puede ser extenso ese string obviamente que esté en un entorno simulado no va a haber problema pero si lo fueran a hacer en la práctica si ustedes no se tienen un cable que no está bien protegido o un cable no sé hablando del cable usb que conecta al arduino con el computador que estén usando con su backend si ese cable es bastante extenso obviamente que acaba de haber pérdida de información y bueno eso eso les va afectar en la transmisión pueden haber caracteres que nos lleguen ahí tendríamos que agregar un bit más para la paridad y controlar que la transferencia se realice bien entonces bueno que hicimos acá que implementamos desde serial port no llega la información virtual desde el simulid llega node y node que hace no lo emite a un frontend mediante websocket sino que hace los toma ese dato y lo replica al broker por mqtt entonces esto que significa yo puedo tomar la consola que era vamos a volver acá me voy a suscribir ahora al tópico que está escuchando node el tópico que está escuchando node es este que hemos definido acá que se llama node va a recibir los datos de este tópico está como hoy pero acá va a publicar en este otro tópico lo que reciba del mcu entonces vamos a suscribirnos a ese tópico que se llama mcu simulid arduino 1 nos suscribimos ahí y acá podemos ver que acá estamos recibiendo el dato que nos envía simulid o sea acá estoy en un broker que no está en esta pc porque está en otro lado si ustedes ahora lo ejecutan en su equipo van a pasar lo mismo van a usar ese broker como punto intermediario de comunicaciones entre el mcu que tengan virtualizado tengan simulado en simulid también está obviamente que la aplicación no se suscribió a ese a este tópico por lo cual no va a recibir información tendría que modificar el código ustedes lo que tienen que hacer en el ejercicio es vamos a abrir acá plataforma van a recibir acá lo que tienen que hacer implement un código acá en un circuito en simulid bueno lo mismo que hice yo ahora es la primer parte del ejercicio que ustedes tienen que implementar la segunda parte es agregarle un pulsador a esto entonces que hago tomo ese bueno tengo que agregarle lo que es el circuito lógico de esto tomo este pulsador lo conecto no sé al pin 12 este lo conecto a 5 voltios por ejemplo bueno y ahí hago todo lo que ya han hecho ustedes ¿te entendió ahí gente lo que hay que hacer? si profe parece que me está funcionando lo primero ahora estoy probando esto de agregarle el simulide buenísimo buenísimo bien de bien un buen template de como comunicar después toman cualquier microcontrolador toman arduino pic plc lo que sea este y lo pueden comunicar una de las cosas que vamos a ver más adelante este calculo que ya la semana que viene ya entramos a jugar con con LDmicro que es una aplicación que nos permite programar un pic que es un microcontrolador pic es un este es un es un msu de un fabricante llamado microchip que les permite programar los pics se programan a bajo nivel o en c también hay algún entorno de algún id para programarlo en c y pero este esto nos permite programar lo directamente con ladder con con el código ladder que 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 la semana pasada empezamos a ver la semana pasada entonces eso está bueno porque una vez que ya estén dominando el simulide estén dominando bueno este ya tengan este este puente para recibir los datos desde un puerto y de un medio y enviarlo por otro después ya lo pueden incorporar a cualquier aplicación por ejemplo ahora si quieren hacer una aplicación un dashboard no sé del internet de las cosas no sé ustedes dibujan en el dashboard el mapa de la casa dibujan no sé las luces los enchufes bueno todo eso si lo quieren probar a ese dashboard no necesariamente tienen que tener la casa con cada uno de los sensores y los pulsadores o los interruptores o los enchufes que ustedes quieran gestionar eso lo podrían hacer toda esa etapa de testing podrían hacerlo desde el propio broker de MQTT podrían suscribirse a un tópico bueno y hacer algún script o hacer alguna otra aplicación que simule envíos de datos a ciertos tópicos que realizaría un MSU que realizaría un sensor o lo que se suscriba a ese tópico eso está bueno porque les permite enviar datos ¿no? ahora pueden sustituir Simuliday y usar solamente el mosquito pub para publicar datos en ciertos tópicos y eso lo reflejan en el frontend podrían recibirlo desde el backend y bueno si me llega tal dato envío tal dato al frontend o lo grabo en una base de datos y después lo puedo analizar puedo generar un histórico de eso eso bastante está bastante bueno lo único que va a hacer el microcontrolador es obtener el dato real y enviárselo al tópico al broker pero ustedes no necesariamente tienen que tener el microcontrolador para enviar el dato podrían simularlo y eso está bueno porque no le permite avanzar en el desarrollo de su aplicación sin necesidad de tener el sensor que necesitan o el microcontrolador ahí va ahora cuando estaba usted probando mostrando ahí lo del el script este que había dejado me generó el iniciar virtual comp si me generó los dos los dos puertos si ah pero ahora ya no me aparecen capaz que el script no se está ejecutando ah no ah tiene que quedar ahí ahí están los dos puertos ¿cómo es para dividir la consola? con con tmux con si tenés la aplicación tmux es control v para entrar en el modo comando y después envías doble comillas o porcentaje ¿cómo va a haber me repite? control v soltás el control v ahí estás en el modo comando y después con la comilla por ejemplo lo dividís de manera horizontal o si no con el ampers con el porcentaje lo dividís de manera vertical te generas un panel me puso rename rename recuerden en tmux es para entrar en el modo comando es como el editor v ¿no? modo edición y modo comando cuando están en el modo comando ingresan control v sueltan el control y el v y ahí ingresan el carácter especial que quieren que les indica y les representa la acción que quieran hacer miren tengo ya la comunicación es así el microcontrolador recibe el estado del pulsador cada dos segundos manda cuál es ese estado si no se está pulsando imprime el mensaje pulsador en reposo si lo pulsamos imprime el mensaje pulsador presionado acá podemos ver el token el cursor está más arriba cada dos segundos envía eso solamente para tener un testing recuerden que eso ya lo habían hecho el código para que lo enviara una vez sola no siempre entonces después si yo le envío al MSU mediante el guard mediante el serial le envío el comando el texto prender LED prender LED me voy a fijar en el código porque no es mayúscula es prender LED 1 si le envío prender LED 1 el LED a los dos segundos se va a prender si le envío apagar LED el microcontrolador a esos dos recibe eso y a los dos segundos se va a apagar bien esto lo hago directamente desde el simulid entonces ahora lo que toca hacerlo es desde el node también entonces para eso tenemos tenemos esto tengo un tópico que lo llame MSU simulid arduino 1 int esto es cuando yo le quiero enviar algo a arduino me conecto a ese tópico y después cuando recibo algo de ese tópico específico es porque remotamente otro cliente le quiere enviar algo al MSU entonces ¿qué hago? bueno imprimo el mensaje en la consola del node para ver ese mensaje y después ¿qué hago? puerto serie punto write mensaje a string le envío ese mensaje que recibí a través de MQTT recuerden que lo que viene a través de MQTT se ejecuta acá adentro bien ahora ¿cómo puedo probar esto? bueno ahora lo que hago es me fijo en la aplicación de node instancio la aplicación le saqué el que imprimiera lo que recibía cada dos segundos del ward si no no llenaba la consola de esos mensajes se conecta al tópico este tópico entonces ¿qué hago? cuando le quiero enviar un dato al microcontrolador ¿qué hago? desde otro cliente esperen que me quedó el curso de arriba desde otro cliente le tengo que enviar acá el prenderled1 entonces si se fijan cuando yo publico este mensaje en este tópico que es el que está escuchando la aplicación me tendría que imprimir prenderled1 publicamos y nos muestra el nombre del tópico porque así lo tenemos en el código enviar datos al mcu ¿qué datos le quiero enviar al mcu? prenderled1 entonces si se fijan el dato llegó ya al microcontrolador vamos a ver si podemos ejecutar la terminal acá vamos a cambiar acá que nos quede esto y podamos ver el el led entonces ahora ¿qué voy a hacer? en vez de prenderled1 vieron que a eso lo estoy enviando desde otra aplicación publicando en ese broker mqtt publicando este mensaje que es prenderled1 entonces lo que hago es le voy a cambiar en vez de prenderled le voy a poner apagarled apagarled se va a enviar el el backend recibió ese mensaje por mqtt porque está suscrito a este tópico recibió el mensaje apagarled1 y a eso ¿qué hizo? lo replicó al puerto serie o sea hizo esto cuando me llega un dato a este tópico lo muestro en la consola y lo imprimo a ese dato en el puerto serie .grade esto es lo que tienen que hacer en la parte 1 acá perfectamente lo puedo bueno puedo prender y puedo apagar el led desde este cliente que se llama desde este cliente publicando ¿no? es más si ustedes ahora tienen instalado el mosquito pub hacen exactamente lo mismo se pueden suscribir pueden emitir el comando apagarled1 y el led se va a apagar o pueden emitir el mensaje en ese mismo tópico ¿no? en msu simulid arduino1 in respetando esta secuencia esta secuencia de caracteres emiten el mensaje apagarled1 o prenderled1 y ustedes desde sus computadoras me podrían apagar y prender el led de este de este microcontrolador que tengo ejecutándose desde simulid esta es la primera parte del ejercicio ¿no? la segunda ¿qué hay que hacer? bueno esto lo dejo ejecutándose me genero otra aplicación por ejemplo la aplicación acá tengo el número pero tengo la aplicación 5 me genero la aplicación 5 que es igual a la aplicación 4 y en la aplicación 5 ¿qué tengo que implementar? el frontend el frontend en el cual es un botón que hace click mediante websocket recibo ese evento en el backend de la aplicación 5 y ¿qué hace eso? lo publica mediante MQTT a ese evento de prenderle de apagarle entonces ahora ¿cómo podrían tenerlo ya con esta con MQTT con el broker como tenemos podría tener el microcontrolador en un simulid en un equipo en otro equipo utilizar simulid perdón tener otro simulid y ambos podrían comunicarse entre sí usando el broker como intermediario siempre publicando y recibiendo el mismo tópico ¿no? o la aplicación de frontend ¿no? con su base de datos con todo eso y el backend todo eso podría estar ejecutándose en otro equipo diferente a donde está conectado el MSU eso es lo que tendemos a lo que estamos llegando a un el microcontrolador en un lado independiente notificándole a un broker de MQTT y mi aplicación mi sistema escada conectándose a ese broker a esos tópicos donde se está reportando el MSU mostrando esos datos obteniendo esos datos primero realicen esta primera etapa lo que estoy haciendo ahora el el microcontrolador agreguenle un serial un serial .println que muestre un string y eso lo reciben y lo reenvían a un a un tópico de MQTT después se fijan si me suscribo a ese tópico recibo ese dato bueno anda todo bien buenazo paso el segundo a la segunda parte desde el me suscribo a un broker a un tópico en el en el wrapper que están haciendo me suscribo a un tópico y cuando recibo algo de ese tópico lo reenvío al simulide que es lo que acabamos de ver acá en pantalla yo tengo en este panel la aplicación ejecutándose y desde este otro panel enviándole comandos a ese tópico esto puede estar en cualquier computadora puede estar en otras computadoras y esto va a seguir funcionando igual siempre y cuando use el mismo broker bueno podemos prender podemos prender lo podemos ver de que va a los dos segundos encender ese ese led si no tengo ningún error de de sintaxis bien y esto bueno está demorando porque para que sea apreciable le agrego un delay de dos segundos o sea que tenemos este código no este no tenemos este código acá entonces si recibo algo por serial que hago bueno verifico es prender led uno si dice prender led uno hago la función digital grade al led le especifico high al otro le especifico low que es para apagar el led uno quiero ver el estado del pulsador bueno el estado del pulsador lo cambia el evento cuando se presiona el pulsador cuando en realidad acá no es un pulsador eso es un interruptor si se fijan en simulide agregué un interruptor para no estar haciendo clic a cada rato entonces acá podemos cerrar el circuito y esto está emitiendo acá no lo estoy mostrando en la consola para no llenar la consola de datos pero si abrimos un monitor serie podemos ver que el MSU está notificando pulsador presionado y este pulsador presionado si se fijan en el código donde lo estamos enviando cuando se reciba bueno acá cuando se reciba un dato envíalo a este tópico obviamente como no estoy suscrito a ese tópico no lo estoy viendo acá en mi backend pero si quiero puedo agarrar una instancia de usar los clientes de mosquito por ejemplo usar mosquito punto vamos a abrir otro panel acá podemos suscribir al broker y al tópico que se llama arduino 1 y acá que vamos a ver el mensaje que está enviando el microcontrolador pulsador presionado cada dos segundos y acá puedo ver que mi aplicación mi el broker el perdón el graper está funcionando correctamente una vez que tengo esto que hago comunico todo lo que me llegue por serial lo comunico hacia afuera hacia mqtt y eso puede ir a internet o a la red en la que esté imaginan que ahora por ejemplo no sé quieren hacer una aplicación bueno se generan sus sistemas cada no sé por poner un ejemplo encender y apagar las luces de una casa bueno hago me bueno me defino todos los tópicos que voy a utilizar en mi sistema hasta podría generarme algún dashboard que pueda generar nuevos tópicos y asociar sensores a tópicos y después por ejemplo podrían migrar ese sistema cada en vez de una página web hacerla en una aplicación móvil y esa aplicación móvil que se conecte a esos tópicos a los mismos tópicos que la aplicación web entonces de esa forma podrían obtener los datos también desde su dispositivo móvil y acá es donde entra en juego un poco la privacidad porque hay muchas muchos dispositivos por ejemplo de no sé interruptores o no sé luces por ejemplo que ustedes conectan y pueden gestionarlo desde su teléfono internamente que es lo que tienen esta infra que vemos ahora obviamente que sumándole algún certificado y cosas más entonces ahí entra en juego un poco la privacidad porque si se fijan el broker el que tenga el control del broker está recibiendo todos los mensajes de los tópicos entonces ahí puedo ver lo puedo controlar a eso pero si lo implementan así ustedes pueden hacer lo que bueno lo definen a ustedes a los tópicos al broker gestionen ustedes los accesos etcétera bien acá ahora cambio el estado del pulsador pulsador de reposo y si nos venimos acá ya se vio reflejado el cambio es vean lo que mencionábamos hoy que está optimizado para consumir muy poco ancho de banda entonces funciona muy bien con las velocidades si ustedes lo hacen de sus equipos también van a ver que es bastante instantáneo